en este proyecto encenderemos dos leds alternativamente con intervalos de tiempo aproximadamente iguales que se pueden usar en varios proyectos como son un semáforo escolar, luces de ferrocarril, luces navideñas entre otros todo depende de su imaginación aquí vemos el circuito ya funcionando y a continuación les mostraremos cómo es que funciona la lista de materiales es la siguiente vamos a necesitar 2 diodos led pueden ser del color que sea un capacitor electrolítico de 10 microvaradios a 16 volts dos resistores de 100 ohms su color es café negro café dorado dos resistores de 100 kilómetros su color es café negro amarillo dorado nuestro componente principal el circuito integrado ne 555 en encapsulado dip 8 y algunos cables para hacer la conexión bueno vamos a ver cómo se hace antes de realizar el armado del circuito en protoboard vamos a analizar el diagrama esquemático así como sus ecuaciones que determinan el tiempo de carga tiempo de descarga periodo y frecuencia la cual puede modificar a su antojo para que puedan determinar tanto de tiempo o el intervalo de encendido de los leds vamos a analizar primero que nada el circuito electrónico aquí vemos que el pin 8 y el pin 4 del integrado 555 van conectados los dos al positivo de la batería el pin 1 como siempre va a negativo el pin 3 de output o de salida va conectado al cátodo y al ánodo de cada led respectivamente podemos analizar que aquí va un resistor de 100 ohms conectado a positivo el cual el otro extremo va conectado también al positivo de un led debemos recordar que los leds como podemos ver aquí tienen polaridad y hay que respetarla para que puedan trabajar correctamente aquí podemos analizar el positivo de un led o el negativo simplemente identificando las pines en este caso en el negativo por ejemplo tiene una patón una textura lisa una circunferencia lisa en la parte o en el pin que es el negativo en caso de que no localicen este esta parte lisa de led bueno pueden analizar el largo de sus patas siempre la patita más corta es el negativo y en caso de que de plano no lo encuentren pueden analizar dentro de la estructura del led hay una conexión con forma triangular o de bandera o de yunque ese siempre será el negativo del led sólo en caso de que no identifiquen cuál es cuál bueno se conecta el negativo del led a la salida del integrado 555 y del otro extremo también va conectado un resistor de 100 ohms el cual va conectado al cátodo del del diodo led o el positivo y él en el negativo o el ánodo va conectado al negativo de la batería así de fácil el positivo de un led va a positivo y el negativo del otro va a negativo ahora para determinar las constantes de tiempo de carga y descarga está el resistor a el resistor b y ct que es el capacitor electrolítico el capacitor electrolítico siempre tiene una polaridad así como los leds debe respetarse la línea que ven aquí gris con el parecer un signo menos un cuadrado un rectángulo es el es el negativo siempre hay que respetar esta polaridad para que no se dañen en el capacitor las constantes de tiempo de carga t1 y descarga t2 están dadas de la siguiente forma es 0.693 por r a más rb son los valores de de los restores en el cual en este circuito para ellos los elegí con un valor de 100 kilómetros cada uno y un capacitor de 10 microfaradios a 16 volts estos dos restores se multiplica todo por el valor del capacitor que es por 10 a la menos 6 como está en microfaradios si es de 10 sería 10 por 10 a la menos 6 y 100k son 100 mil 100 mil ohms el tiempo de oso de descarga es 0.693 por rb que es este resistor de aquí todo esto por el valor del capacitor para obtener el periodo igual es 0.693 por r a más dos veces rb es importante este 2 por el ct o el valor del capacitor ct esto lo pueden hacer la calculadora y para sacar la frecuencia simplemente es 1 entre lo que les dio del periodo bueno vamos a proceder a armar el circuito en protoboard para analizar su funcionamiento bueno amigos aquí ya tenemos nuestra protoboard para poder armar el diagrama vamos a guiarnos poniendo al lado el diagrama y al mismo tiempo armando el circuito en la protoboard primero que nada vamos a conectar el circuito integrado 555 el cual como vemos tiene una muesca esta muesca nos indica a la izquierda empieza el conteo de pines como sería 1 2 3 4 5 6 7 8 en sentido opuesto al giro de las manecillas del reloj vamos a conectarlo en la protoboard de esta manera y ahora como nos indica el diagrama vamos a conectar el pin 8 y el 4 a positivo y el pin número 1 al negativo de la batería procedemos a hacer la conexión aquí se encuentra el pin número 8 y lo conectamos al positivo así como el pin número 4 que está por acá ya está conectado el pin 4 y el número 8 al positivo ahora nos indica que al positivo también va conectado el resistor de 100 kilo ohms que sería ra este resistor tiene colores café negro amarillo dorado entonces como vemos aquí el otro extremo del resistor va conectado al pin número 7 del circuito integrado simplemente nos agarramos de aquí de positivo y conectamos el otro extremo al negativo al perdón al pin número 7 como podemos ver aquí ahora entre el 7 y el 6 va otro resistor del mismo valor que en este caso lo elegí de 100 kilo ohms vamos a proceder a colocarlo simplemente aquí del 7 conectamos el resistor a través de estos dos pines que sería el 7 el 7 y el 6 va el 7 en el pin del resistor en el 7 y el otro extremo en el 6 nos indica el diagrama electrónico también que debemos hacer un puente entre el pin número 6 y el 2 el cual vamos a conectar a continuación sacamos un cable del pin número 6 y vamos a rodear el circuito integrado para evitar tener que ponerlo por arriba y se pueden analizar bien los cables aquí tenemos ya conectado vemos que el morado va conectado al negro y del negro iríamos a conectar el 2 que sería este pin de acá el 2 procedemos a conectarlo y de esta manera ya nos quedó conectado el pin número 6 con el pin número 2 vamos a conectar el 1 al negativo al terminal negativo de la batería de la alimentación simplemente aquí tomamos el pin 1 y lo conectamos al negativo vamos a alejar un poco el circuito vamos a agarrar el pin 3 que es nuestra salida vamos a ponerlo por aquí por aquí está bien y ahora vamos a conectar los cátodos y los ánodos en este mismo pin de los diodos LED primero conectamos el positivo de este por ejemplo que sería la patita más larga aquí y la patita corta del otro LED en esa misma salida pero tienen que ir un poco separados ahora supongamos que el diodo LED amarillo nos quedó libre el ánodo o sea el negativo pues lo conectamos al negativo de la alimentación a través del resistor de 100 ohms que tiene unos colores de café, negro café y obviamente el que nos queda es el positivo para conectar que sería el cátodo de este LED rojo lo conectamos al positivo muy bien ha quedado armado nuestro circuito falta una cosa como podemos ver aquí falta el el capacitor capacitor CT que bueno es muy fácil de conectar simplemente del 2 al positivo y el 1 al negativo aquí lo tenemos debemos recordar que tiene polaridad entonces hay que conectarlo ahora sí es todo vamos a proceder a probarlo vamos a conectar la fuente positivo de la fuente y el negativo como podemos ver el circuito está funcionando como lo indicó el diagrama vamos a analizar las constantes de tiempo se pueden cambiar podemos cambiar los valores de los restores y pueden alternarse más rápidamente o mucho más lento si desconectamos el capacitor obviamente pues no va a haber tiempo de carga y se va a quedar en estado HIGH podemos cambiar el valor del capacitor o de los resistores para obtener una velocidad más rápida o un ciclo de trabajo más alto estos valores que elegí se me hacen correctos para poder operar el circuito integrado y que se vean pues relativamente iguales las luces ya que si ustedes ponen un resistor de RA o RB de un valor distinto va a cambiar la constante de tiempo de cada encendido de cada LED entonces es recomendable que sean más o menos iguales para que puedan tener el funcionamiento que les comenté hace un momento que puede ser de un semáforo pequeño unas luces alternadas unas luces navideñas un semáforo de ferrocarril como ustedes así lo deseen bueno amigos espero les haya gustado mi video no olvides suscribirse y muchas gracias por verlo hasta luego vamos a ver